Hoy vamos a conversar con Marcelino Vera, él es un quiropráctico, pero ustedes saben bastante de esa profesión. Yo primero quiero hablar con él, con la persona, para que ustedes lo conozcan como persona, no solamente como el profesional, que ya en otro momento más adelante conversaremos. Marcelino, bienvenido a Cita con Nelly. Quiero que me hables primero, cuándo llegaste aquí, qué pasaste, cuándo llegaste, cómo llegaste a triunfar. Para mí es un triunfo y un orgullo ver que tú te hayas podido graduar aquí en las universidades de aquí de Oregon. Pues muchas gracias antes que nada Nelly por haberme invitado. Yo vine de México a la edad de 16 años, dejo a mis papás allá en mi país, es un pueblo muy pequeñito. Yo vengo de Oaxaca y el pueblo de donde yo vengo es entre las montañas de allá de Oaxaca. Y prácticamente abandono todo, me vengo a Estados Unidos, acá al estado de Oregon, a vivir con un hermano. Y es como llego acá a Estados Unidos. Para eso ya tiene como 18 años que llegué. ¿Sabías algo de inglés? No, absolutamente nada. Como no, la mayoría de los latinos llega uno acá y pues te encuentras con que el idioma es una de las barreras más grandes que tienes que vencer. Y prácticamente pues sin ninguna palabra de inglés llego a este país. Entonces tú pudiste hacer esa profesión. ¿Cuántos años te tomó? Un total de 12 años, incluyendo los cuatro años de preparatoria que es high school. Después cuatro años para agarrar la licenciatura, que es un bachelor's degree. Y luego cuatro años más para el doctorado. Entonces completé los 12 años del programa y en el 2009 tuve la gran dicha de graduarme como doctor quiropráctico. Y ya llevo cinco años practicando mi profesión. Con esa cara de jovencito que tú tienes, yo pensé que eras recién graduado. No me imaginé que ya tenías tantos años de experiencia. No, pues muchas gracias por lo joven. No, afortunadamente ya tengo cinco años trabajando, pero yo tenía 28 años cuando me gradué. Entonces realmente sí, joven, pero quizás para otros ya estoy viejito. Ahorita ya tengo 34 años, entonces tratando de ofrecer mis servicios con un poco de experiencia, con el conocimiento y la preparación que recibí. Y pues yo creo que ahí vamos, tratando de ofrecer un buen servicio más que nada con todo lo que traemos. Ahora háblame un poco de tu profesión. Vemos muchos anuncios en la televisión, muchos comerciales. Ya uno tiene una confusión que ya ni sabe bien. Dime realmente, me imagino que es una gran ventaja tú poder hablar directamente con la persona que viene a visitarte, el paciente, porque tú puedes sentir y saber bien lo que tiene. Háblame un poco en sí de tu profesión. Muy bien, Nelly, gracias. Yo te puedo explicar un poquito. Prácticamente el doctor quiropráctico es como cualquier otro doctor, nada más que varía un poco la filosofía y los diferentes tipos de tratamiento que puede ofrecer. En este caso, el doctor quiropráctico hace más trabajo manual, te identifica el problema y luego las opciones generalmente son ajustes, que es tratar de movilizar las articulaciones. También hay tratamiento con masajes o mucha gente latina lo conoce como sobarse o sobadas. También hay ejercicios que te sirven para rehabilitar una lesión. Entonces, en sí, un quiropráctico es un doctor que te identifica el problema primero, después te da alternativas, no te receta medicamentos ni tampoco te receta cirugías. Casi siempre el tratamiento que te ofrece es natural. Aparte de eso, muchos aquí en Estados Unidos conocen al quiropráctico porque rehabilita lesiones. Es por eso que se ven en los comerciales de que si te lastimaste en un accidente de auto, que si te lastimaste en el trabajo o si te lastimaste jugando algún deporte o haciendo algún deporte, que acudas a un doctor quiropráctico porque prácticamente es ahí donde te van a ayudar a rehabilitarte. Y eso es un poquito diferente a la medicina convencional que a veces involucra más que nada pastillas o inyecciones o cirugías. Los pacientes tuyos son solamente eso que tuvieron un accidente de carro, de lo que sea. Porque yo también he oído decir, no sé, dímelo tú porque yo no sé mucho de esto. Muchas veces uno tiene un dolor de cabeza o otro dolor que quise causado por algo que ustedes puedan resolver. ¿No hay que esperar uno tener un accidente para ir donde ustedes? Excelente pregunta y te agradezco por hacerla. No, sí, claro, muchas razones, podemos tener diferentes razones por las cuales visitamos al quiropráctico. Comúnmente o más frecuentemente es por lesión, pero en realidad no. Si tienes algún cansancio, tienes alguna molestia porque tienes mucha actividad o no tienes suficiente actividad, a veces hay espasmos o hay tensión en la parte del cuello, los hombros o inclusive la cintura o los brazos. Hay problemas de muñeca porque te la pasas usando la mano todo el tiempo o estás de pie todo el tiempo y te duelen los pies. Hay razones en las cuales la estructura de tu cuerpo no está bien acomodada o no está funcionando o moviéndose adecuadamente. Y esa es otra de las razones por las cuales debes asistir a un doctor quiropráctico. Yo creo que lo importante en entender es que cuando vas con el doctor quiropráctico, él tiene que saber primero hacerte una evaluación, porque de ahí depende. Va a determinar si tu problema es algo que se puede aliviar con el tratamiento que él te ofrece o si es algo interno, porque a veces los órganos internos pueden producir síntomas externos como dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores de pecho. Hay muchas ocasiones que personas sufren problemas del corazón y les dan dolores de espalda o problemas de pulmones y les dan dolores de espalda o los riñones y así, etc. Hay diferentes órganos que externan los síntomas a los brazos. Ya ve que a veces nos va a dar un ataque al corazón y nos empieza a doler el hombro o el cuello. Y a veces es el corazón. Entonces, es por eso que el doctor tiene que saber identificar el problema primero para poderle dar opciones. Entonces, tú puedes identificar, decir, no, este un problema no es muscular o de los huesos, esto es del corazón. Exactamente. Sí, porque para eso se hace la evaluación a detalle, que es una serie de preguntas, un historial. Después se hace una evaluación física, donde tienes que decirle al paciente, no, pues mueve este brazo, ahora haz esto, ahora, ¿qué sientes cuando hago esto? Si el síntoma no se puede reproducir con tu evaluación, quiere decir que sugiere algo interno y hay que evaluar con otro tipo de examen. Qué interesante, cuánto he aprendido. Yo siempre, lo único que pensaba era eso, accidente quiropráctico. Pero qué bueno que me ha aclarado y a los televidentes también ese punto de vista. Bueno, Marcelino, muchas gracias por toda esta educación que nos has dado. Espero que en otra oportunidad regrese para ya hablar de problemas más específicos que se nos presentan. Mil gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero que se vuelva a repetir y yo con mucho gusto me encantaría repartir o compartir más información con nuestra comunidad.